Buenas noches, Juanjo. Hola, Dina, muy buenas noches. Encantada de tenerte de nuevo acá. Igual, muchas gracias. Gracias, Juanjo. Esta es una sesión de refuerzo. La primera sesión fue el 31 de enero. ¿Y hoy qué fecha es, Juanjo? ¿12? 11, todavía. 11 de marzo de 2015. De 2015. Hoy hemos decidido darte una terapia de refuerzo porque has tenido muchos, muchos progresos que luego tú los contarás. Sin embargo, te ha quedado un resquicio de un síntoma que vamos a averiguar qué es lo que pasa. Ese síntoma que te hace sentir el mareo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué hay allí detrás. Vamos a buscar por la causa primaria. Si hay algún resquicio de temor, de miedo, tu ser inconsciente, tu subconsciente, tus guías, tus maestros, nos llevarán a descubrirlo hoy. Así que yo te pido que te relajes tranquilo y que confíes en ti y en tu ser interno. Puedes cerrar tus ojitos. Tú ya conoces cómo va esto de la inducción. Lo haremos un poquito más rápido porque ahora sí ya sabes de qué se trata. Ahora, cierra tus ojitos. Vas a respirar tranquilamente. Al principio vamos a hacer un ejercicio de respiración para sobreoxigenar tu cerebro. Respira profundo. Retienes y mientras retienes cuentas uno. Luego exhalas muy despacito. Y piensa cada vez que inhalas, que inhalas amor. Que inhalas comprensión, que inhalas salud. Y cuando exhalas, siente que exhalas cualquier tensión, cualquier cosa que no te gusta, que te ha molestado. A la segunda vez, inhalas profundamente. Retienes cuentas uno, dos. Y exhalas muy despacito. A la tercera vez, inhalas profundamente amor, comprensión, bondad. Retienes cuentas uno, dos, tres. Y exhalas muy despacio. Toxicidad emocional. A la cuarta vez, inhalas. Y exhalas profundamente. Retienes y cuentas uno, dos, tres, cuatro. Y exhalas cualquier tensión que tengas en tu cuerpo. A la quinta vez, inhalas profundamente. Retienes. Y exhalas. Mientras cuentas uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y exhalas. Muy despacito. Todo lo que no te gusta que sientes ahí en tu sistema. Temor, odio, rencor. Cualquier rescollo. Y ahora, has activado el archiverio de todas tus memorias en el óvulo derecho de tu cerebro. Observa tu creatividad, tu intuición, tu imaginación. Y ahora, bien rápidamente, observa un rayito de luz del color que a ti te guste en esta ocasión. Y vas a permitir que este rayito de luz, a medida que vayas respirando tranquilo y pausadamente, vaya deshaciendo cualquier nudito de tensión que haya en tu cuerpo. Observa en tus tejidos, en tus músculos, en tus órganos, en tus sistemas. Observa cómo entra en tu cerebro y de una vez lo ilumina todo y lo relaja. Observa todo lo que hay en tu caja craneal. Tu carita, tus ojitos, tu nariz, tu boca, tu paladar, tus pómulos, tu mentón, tus mandíbulas. Observa cómo se aflojan y se relajan. Tu lengua, tu garganta. Y ahora empieza a bajar por tu columna vertebral, tu cuello, tus hombros, tu espalda alta. Observa cómo esa luz amorosa, del color que tú escogiste, te va relajando total y completamente. Continúa respirando, tranquila y pausadamente. Y ahora observa cómo de tus hombros pasa a tus brazos, a tus antebrazos, a tus manos, a tus dedos y tu pecho alto. Observa cómo se va relajando, cómo se va negando de esta luz amorosa. Y todo nudito de tensión se afloja y se relaja. Observa todos los órganos que tienes en tu caja torácica, ya tú los conoces. Observa cómo se van iluminando y se van relajando con esta luz del color que tú escogiste. Continúa respirando, tranquila y pausadamente, a tu ritmo normal. Observa todo lo que tienes en tu abdomen, tu columna, tu médula espinal. Observa todo, absolutamente todo, cuando digo todo, todas las células de tu cuerpo entran en un estado de relajación profundo. Observa todo, ahora estás en tus caderas. Observa cómo tu pelvis, tus glúteos, tus genitales, tu vejiga, tu próstata, todo, absolutamente todo, se relaja, se ilumina con esta luz amorosa. Y ahora tus piernas, tus muslos, no olvides tus huesos, todos tus huesos, tus articulaciones, tus tejidos conectivos. El líquido senovial, todo, se ilumina con esta luz amorosa y se relaja total y completamente. Estás en tus piernas, tus pantorrillas. Llegas a los tobillos y despacito, ves cómo se iluminan todos tus dos pies, todos tus huesecillos hasta llegar a los deditos de los pies. Y estás total, completamente relajado. Ya no hay tensión, no la necesitas. Sientes que tu cuerpo pesa mucho, 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 pero es una sensación súper extremadamente agradable. Sientes como si tu cuerpo estuviese hecho de plomo. Pesa mucho, mucho, se hunde en esa cama. Estás totalmente relajado. Imagina cómo esa luz amorosa recubre todo tu cuerpo de los pies a la cabeza, toda tu piel. Todo ese forro que tiene tu cuerpo físico material. Y ahora observa cómo se expande y forma una campana que te recubre por todos los lados. Una campana de luz amorosa de ese color que tú escogiste hoy. Ahí te sientes como en el vientre materno. No necesitas nada. Nada. Estás a gustito. Lo tienes todo. Tanto alimento físico como emocional. Como espiritual. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Esa campana no puede ser atravesada por otra cosa que no sea amor. Que no sea salud. Que no sea luz amorosa. Siéntete totalmente cómodo. Y ahora vamos a solitar la ayuda de tu guía y tu maestro. De tus guías y maestros. Mi guía y mi maestro también nos acompañará. Muy posiblemente el espíritu de tu papá y el de la tía Paulita. Y vamos a pedir a tu ser superior. A tu subconsciente. Tú permítete viajar con la guía de todos estos. Elementos. Y llegar. A la causa primaria. A la causa primigenia. De este malestar que sientes. Como lo describes. No importa que si mareo o que si hipoglicemia. Lo que sea. En tu subconsciente está la respuesta. Dispunte. A ser guiado. Yo contaré del 1 al 5. Y te encontrarás allí. En eso que has de recordar hoy. Que has de visualizar de nuevo. Que has de revivir. Con todos tus sentidos. Para que este síntoma. Se deshaga. En la vida actual. De Juan José. Uno. Profundo. Dispuesto a viajar. Sin límite de tiempo ni espacio. Confiando en tu ser superior. En tu espíritu. En tu subconsciente. Dos. Dos. Más y más profundo. Tres. Narrarás lo que se te venga a la mente o a tus sentidos. Cualquiera de ellos. Cuatro. Cinco. Eso que viene a tu mente o a tus sentidos. ¿Es de día o es de noche? Es de noche. ¿Qué está ocurriendo? Recuerda. Hacer el relato. En tiempo presente. Es decir. Si observas que vas caminando. Dice voy caminando. No veo una pizarra al fondo. Yo me visualizo con una especie de vara parada enfrente. Ajá. ¿Estás enfrente de la pizarra como una aula? Sí. ¿Qué más? No sé. Se me interponen muchas imágenes. Rostros. Rostros. Rizueños. Caritas. Rizueños. Qué lindo. Déjalas pasar. Tranquilo. Sin forzar. Ahí sientes que eres hombre o mujer. Hombre. Hombre. ¿Qué edad tienes más o menos? Obsérvate. Soy muy joven. Como de 20 años. 20 años. ¿Y cómo te llamas allí? El nombre que primero viene a tu mente ese es? Federico. Federico. Muy bien, Federico. ¿Qué nacionalidad tienes, Federico? ¿De qué comarca o país eres? Mexicano. Mexicano. Muy bien. ¿En qué estado de México vives, Federico? Coahuila. Coahuila. Ok. Muy bien. ¿Qué haces allí, Federico? Me dedico a enseñar a niños y pero también a las labores del campo. Muy bien. Pregúntale a tu mente interna. ¿Qué has ido a revivir allí y para qué? Tu mente interna te va a dar exactamente lo que tienes que revivir allí. ¿Qué época es esa, Federico? ¿Cómo en qué año te ubicas? ¿Qué época es esa, Federico? ¿Cómo en qué año te ubicas? ¿Qué? Que 1900. 1900. Ok. Muy bien, Federico. Dime qué está ocurriendo. Lo que venga sin forzar, te permite nada más recordar, visualizar, imaginar, sentir, ¿cómo te sientes? ¿Qué emoción sientes en este momento allí, Federico? ¿Estás feliz, triste, contento, amargado, preocupado? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo estás. Muy bien. Adelántate un poquito en el tiempo y llega algo muy importante que tengamos que revisar hoy. Contaré del 1 al 3 y estarás allí. 1, profundo, 2, 3. Estás allí, Federico. Estoy en una estación de ferrocarril. Muy bien. ¿Qué ocurre allí, Federico? Yo estoy sentado como esperando la partida o el anuncio para abordar el tren. ¿Para dónde vas, Federico? La ciudad de México. Continúa. Hay mucha gente, hay movimientos. ¿Cómo te sientes allí, Federico? Tranquilo. Tranquilo. ¿Puedes recordar qué te hizo decidir irte a Paraméxico? ¿Tienes padres allí, hermanos? Sí. ¿Qué edad tienes ya cuando te vas para México? Como 30 años. Como 30 años. Ok. ¿Te has casado, Federico? No. ¿Qué ocurre? Continúa. ¿Qué ocurre? Me llama la atención que veo muchas mujeres y hombres negritos. Negritos. ¿Y tú? ¿Cómo eres? También moreno. Ajá. Ajá. Ok. ¿Qué te hace sentir cuando notas que eres moreno? No indio, ¿verdad? No indígena. Sino moreno de la raza negra. No, soy moreno claro, claro. Moreno claro, entonces eres una mezcla así. Ok. Muy agradable, muy simpático. Sí. ¿Cómo eres? Alto, delgado, gordo, vallito, ¿cómo eres? Soy delgado, alto. Alto. ¿Te sientes bien contigo mismo? Sí. ¿Te gustas? Me gusta mi cuerpo. Qué lindo. Ajá. ¿Y las personas que ves? ¿Las ves así de trigueñas, de indígenas mezclado con blanco o las ves, cuando dices morenas, es de negro? Son negritos. Ok. Creo que me llama la atención que son negritos. ¿Quieres preguntar a tu ser interior por qué te llama la atención? ¿Será que nunca había visto gente negrita? Bueno, me llama la atención porque, híjole, es que estará pasando ahí como que esclavos no son porque veo libertad en sus movimientos, mis risueños, muy alegres, muy contentos. Ajá. Pero sí, me llama la atención que la gente que va a abordar también ese tren son negritos, puros negritos. Ok. Continúa. Observa que sigue. Adelántate un poquito hasta que llegues a un punto en donde te haga click, que sea allí donde vamos a encontrar la causa primaria de ese malestar que has sentido hasta hoy. estoy en un callejón oscuro. ¿Ya llegaste a México? Sí. Ajá. A la ciudad de México. Ajá. ¿Estás en un callejón? No oscuro, pero puedo ver una fogata en un tambo. Ajá. Y hay gente que rodea esa parte. Ajá. ¿Qué sensación tienes? ¿Qué sentimiento tienes en ese momento? La primera que sentí fue de miedo. Miedo, ok. Miedo. Pregúntate allí ¿por qué el miedo? ¿A qué temes? No los conozco. No les conoces. Ok. Desconocido, lo desconocido. Sigue. Hay ancianos y jóvenes. Ajá. Me estoy aproximando pero con mucho dolor. Ajá. Siéntelo. Vívelo. Revive ese dolor. Ese temor. Ese miedo. Miedo que me vayan atacar o agredir y... Ajá. Ya estoy con ellos y estoy con ellos y me ofrecen bebida como que están tomando alcohol. Ajá. Continúa. No, 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 no lo acepto. No lo aceptas. Les digo que no, gracias, pero insisten. ¿Sigues teniendo temor, miedo? Un poco. Un poquito menos. Sí, pero sí, todavía. Este... ¿No sabes que aquí a tener? Me siento inseguro porque no los conozco. Ajá. El anciano les dice que si no quiero que no me obliguen. Muy bien. Tengo frío y por eso me acerqué ahí porque vi el apogato. Muy bien. Muy bien. ¿Te sientes protegido por ese anciano? Pues no tanto porque tampoco... Tampoco lo conozco, ¿verdad? Ajá. Sin embargo, se me inspira confianza. Ajá. Adelántate un poquito a ver qué sigue sucediendo. Están bailando y me dejaron de insistir y ya me senté al lado del anciano. Ajá. ¿Ya no tienes frío? No. Ok. El miedo ya no. Ya no. Tampoco. Ajá. Ahora... Me quedo así como el anciano. Ajá. No, no me cuestiona qué hago ahí. Simple y sencillamente me queda viendo, sonríe. Ajá. Observa a ese anciano bien detenidamente a los ojos y dime... si ese anciano estará en la vida de Juan José. Sí. ¿Quién es en la vida de Juan José? Es mi padre. Ahí está. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Entonces, Federico... ¿Ahora te das cuenta cómo vamos cambiando de trajes? ¿Me está hablando de la humildad? Ajá. Escúchale bien. Pregúntale sabiendo, fíjate, Federico, haciendo un puente, tú eres el mismo espíritu que Juan José. Pregúntale a ese anciano un consejo, un consejo para Juan José. De lo que te hable, Federico, es un consejo para Juan José. Escúchale con atención, mucha atención. Me está hablando de la soberbia, del egoísmo, la ingratitud, que no son nada buenos para mí. Pregúntale si eso mismo, ese consejo que te da, también es para Juan José, si eso le sirve a Juan José. Sí. Es para él. Ah, ok. Es cierto. Sí, es para él. Eso se lo pedí. Entonces, permíteme, Federico, hablar con Juan José. Juan José, ¿estás escuchando a este anciano que en tu vida actual ha sido tu padre? ¿Le has escuchado todo el mensaje que te ha dado? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te sirve de algo, Juan José? Sí. Muy bien. Cópialo perfectamente y que te quede grabado en tu memoria, ¿ok? Sí, gracias. Ok. Ahora, déjame con Federico. Federico, continúe en esa vida, adelántate un poco más y vea otro momento importante en esa vida que Juan José necesite revivir, ¿ok? que necesite examinar y llegar a ciertas conclusiones para poder tomar nuevas decisiones y desvanecer así el síntoma que esta noche nos preocupa. Adelántate un poco más y déjate llevar por tu ser interno a ese momento, a esa circunstancia que tenga que revivir, si hay algo que perdonar, si hay algo por qué pedir perdón, si hay algo que sanar o cambiar. Contaré a tres y te ubicarás ahí. Uno, dos, algo relacionado con el mareo, la hipoglicemia o la diabetes. Tres, estás allí. estoy frente a una anciana. ¿Ese anciano es otro? No, esta es anciana, es mujer. ¿Qué ocurre? No, su mirada no me gusta. ¿No? Obsérvala, obsérvala, obsérvala. Obsérvala. No, me mira como con odio, con desprecio, pero sí me mira fijamente. Me domina su mirada. ¿Eh? Recuerda que estás acompañado allí, Federico, por tus maestros y tus guías. ¿Qué más? Acércate. Sí, yo estoy cerca. Ok, ¿qué ocurre? Me dice que tengo mucho que pagar. Ajá, ¿como qué cosa? Que no me perdona todo lo que le hice a su hija. No sé quién sea su hija. Federico, tú puedes recordar allí, tú estás todavía viviendo esa vida como Federico. Haz memoria, Federico. ¿Quién es la hija de esta anciana y qué relación tenía contigo? Sí, se llama Sara. Sara. Sí, fue mi novia. Sara, fue tu novia. ¿Qué pasó con ella? Siendo mi novia, tenía otras novias y yo como que gustaba haciéndolas sufrir. ¿Quisieras pedir perdón por eso, Federico? ¿Quieres? Sí, a Sara y las otras a las demás. Ok, hazlo. Tú sabes cómo, ajúntalas a todas, imagínalas a todas frente tuyo. Ok, Federico, y a cada una. Pídele perdón y diles la paz del universo esté contigo y conmigo. Te pido perdón. ¿Sí? Y mira si ellas te perdonan. ¿Te perdonan? Sara, la paz del Señor esté contigo y conmigo. Te ofrezco de todo corazón me perdones. perdóname, sé que te hice sufrir. Yo nada más jugué contigo. Lorena, que la paz del Señor esté contigo. Te ofrezco me perdones de todo corazón. Me hice llorar. Perdóname. Lucía, que la paz del Señor esté contigo y conmigo. Te pido, te ofrezco de todo corazón me perdones. ¿Te perdonan, Federico? Sara no. Sara no. No, dice que no. Sara está, Sara, ¿está desencarnada ya o está allí todavía viva? Creo que está viva porque la anciana es la mamá. Ok. Llama a Sara. Vamos a, ¿quieres ayudar a Sara Federico? Claro que sí. Ok, llámala. Dile que venga, que queremos conversar con ella. A la cuenta de tres hablaré con Sara. uno, dos, tres. Sara, ¿estás allí? Sí. bonita. Mira, estamos aquí tratando de ayudar al espíritu de Federico que comparte con Juan José. y para sanar su espíritu él necesita pedirte perdón y que tú le perdones. Como Federico piensa que tú todavía no le puedes perdonar, por eso quería hablar contigo. Sara, nos cuentas tu versión de los hechos. ¿Qué ocurrió con Federico? ¿Lo engañó? Me pasaba la cara a otras personas, una de ellas mi amiga, no lo perdono ni de rodillas, no, no. ¿No lo perdonas? No, fue muy injusto, no, no, no. Ok, Sara, eso es una decisión muy personal tuya, ¿sabes? Yo te voy a contar una cosa, que el no perdón es como un veneno un veneno que uno se toma a cuenta gota esperando que el otro, en este caso sería Federico, se muriera o le hiciera daño, se intoxique él y no tú. Es decir, que ese rencor y ese resentimiento te hace daño a ti, Sara, no a Federico. No, es mentira, no, él tiene que pagar, no, no, me hizo sufrir demasiado. Sí, Sara. Yo lo amaba. Sí, Sara. Un poco conmigo. Vamos a ver, Sarita, ¿tú recuerdas, a ti te han hablado de Jesús, de Nazaret? Sí, claro. Sí, ¿te contaron alguna vez la historia de alguien que fue adulterada, como dice mi maestro Aurelio, de una persona que no tenía muy buena reputación, recuerda que le querían tirar piedras, la querían lapidar, y vino Jesús y le dijo, bueno, si está en sus costumbres de lapidar a alguien que ha sido adultera, pues, hágalo, solamente que reflexionen un poquito y el que esté libre totalmente de pecado, que lance la primera piedra. Sara, quisieras tú hacer una introspección y ver si tú eres capaz de lanzar la primera piedra? Observa bien dentro de ti. No, no, pero a Federico no lo puedo perdonar. Mira, bonita, sí puedes, sí puedes perdonar para aliviarte a ti. Recuerda una cosa, yo te diré lo que significa perdonar. Perdonar no es estar de acuerdo con Federico, perdonar no es decir que él hizo bien, perdonar no es ir y abrazar a Federico y darle un beso, no, y decirle te amo, no, 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 Perdonar es quitar de encima de ti, quitar de tu corazoncito ese sentimiento que te come a ti como un gusano come a una manzana, así te está comiendo ese sentimiento de resentimiento que tienes, ¿quieres sacar ese gusano de dentro de ti Sarita? sí, pero no, no, no puede venga, hagamos una prueba Sarita, yo pongo mi mano en tu corazoncito y tú me vas dando de a poquito ese resentimiento, ¿ok? ese, ese rencor, ese odio, ese desamor que sientes por, por Federico que te engañó, según tú, ¿no? no, todavía lo amo, lo amo pero el amor es perdón, el perdón, el amor es un sentimiento tan bello que no cabe allí el otro, el amor es complaciente, el amor es amable, es prudente, el amor es paciente, Sarita, me quieres entregar todo ese malestar que tienes en tu brazo déjame en paz por favor, déjame conmigo, no, 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 Sarita, te diré una cosa, yo no lo puedo sacar por ti, ¿ok? no, solo es, es una decisión tuya, si tú quieres vivir con ese dolor, te quedas con el dolor, ¿ok? no cambiará nada, ¿ok? pero si tú deseas hoy terminar con todo ese sufrimiento, puedes hacerlo, Sarita, es una decisión tuya, Federico está dispuesto a ayudarte, ¿perdón? Yo me ganó con perdonarlo, si me marcó, ¿sabes qué ganas? Mi padre me decía que no le hiciera caso y mira lo que hizo conmigo, ¿ojo? que ganó con perdonarlo, ¿sabes qué ganas? La paz en tu alma, ganas no volver a repetir esta historia en otra vida, ¿quieres entregarme ese dolor, Sarita? ¿y terminar tus días tranquila y feliz? ¿rehacer tu vida? ¿entender que posiblemente no te tocaba vivir una historia feliz con Federico? ¿quieres, Sarita? ¿quieres perdonar en esta ocasión? y verás cómo haz la prueba y me dices cómo te sientes luego ¿quieres entregarme ese ese sentimiento de rabia, de rencor, de dolor, de frustración? y entonces pruebas a ver cómo te siente el nuevo ¿quieres, Sarita? ya he llorado mucho así es ya he llorado suficiente fíjate bien si él fue capaz de infligirte tanto dolor es que no te merecía ¿cierto? entonces ibas a querer vivir con alguien que te hiciera sufrir toda la vida gracias a Dios que se fue ok ¿quieres entregarme Sarita? yo pongo mi mano en tu corazón y entrégame todo ese sentimiento hazle una pelotita y lo pones en mi mano venga con mucho amor Sarita ponlo en mi mano cuando esté todo en mi mano me avisas yo lo llevaré lo enviaré al infinito para que se transmute en luz y en amor venga recógelo todo todo, todo, todo todo ya está ok vamos, vamos, vamos vamos, vamos fuera 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 al infinito a que se transmute en amor y en luz ahora Sarita en ese espacio donde estaba todo ese resentimiento ese espacio que ha quedado allí vacío que vas a poner pon algo lindo precioso un recuerdo agradable como por ejemplo tu primer muñeca tu primer juguete el primer día clases un vestido lindo dime que vas a poner allí Sarita me encantan los días lluviosos entonces pon un día lluvioso porque el agua es vida así es es salud así es es riqueza es abundancia ok ok Sarita pon ese día lluvioso allí en todo ese espacio que 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 dejó vacío todo ese resentimiento y dime ahora Sarita ¿cómo te sientes ahora? ¿valió la pena perdonar? sí claro que sí qué lindo y ahora Sarita ¿te quieres pedir perdón por haber pasado tanto tiempo con algo que que no te hacía bien en tu corazón? pídete perdón ¿perdona Sarita? sí de todo corazón así es muy bien muy bien Sarita gracias Sarita por haber permitido que Federico te ayudase hoy que la paz y la luz del universo te acompañen siempre Federico agradece a Sarita y despídete de ella ay qué alivio estoy sonriendo y me abrazo ok muy bien ahora Federico te perdonas tú tú mismo por haber causado de manera consciente o inconsciente dolor o resentimiento en todas esas señoras esas chicas esa jovencita sí eran señoritas muy bellas ok y si me perdonas pídete perdón ¿ya? sí muy bien ahora adelántate vamos a ver algo dile a Sara que venga quiero que la veas a los ojos bien profundamente identificas identifiques tú Federico si esos ojos estarán o están en la vida de Juan José que comparte tu mismo espíritu no no muy bien perfecto ok Federico adelántate un poco más en el tiempo y observa si hay otro episodio que tengamos que revisar hoy ay 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 ¿qué ocurre Federico? estoy en una cueva oscura ¿cómo queda tienes ahora allí? uy ya estoy anciano anciano ¿qué ocurre en esa cueva? nada extraordinario estoy solo ¿estás solo? ¿te casaste alguna vez Federico? no 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 ¿qué más ocurre en esa cueva? como que voy a participar en una especie de ritual ajá ok miremos a ver qué ocurre estoy vestido de túnica blanca ¿estás vestido de cómo? de una túnica blanca me veo muy elegante ajá ¿cómo está tu salud allí? excelente ok ¿serás tú un anciano de alguna tribu o algo así allí? no como que no sé como que no 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 como que el ritual va dedicado a mí ok alguna ceremonia observa si es para limpiarte de algo si es para purificarte o ¿de qué se trata esa ceremonia? al inicio se veía muy oscuro todo el lugar pero ahorita está iluminado totalmente qué bello se ve pero todavía no veo a nadie yo estoy en medio tú estás en medio no veo a nadie todavía pero estoy sonriente tranquilo feliz adelantate un poquito a ver qué ocurre unos rayos blancos empiezan a filtrarse de la cueva y caen sobre mi cuerpo que sientes muy agradable muy agradable qué sientes siento una sensación de de alegría de felicidad de tranquilidad yo quiero que preguntes a tu ser interno todavía eres federico allí ¿no es cierto? sí ¿cuál es la razón por la cual has ido allí? ¿por qué tu ser superior tu intuición tu subconsciente te ha llevado allí? te llega la respuesta si me hablan de purificación pero ok continúa ya no estoy solo ¿quién ha llegado? no son muchos son varios si son 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 están danzando alrededor de mí y y están semi desnudos no 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 identifico de que tribu sean pero danza muy bonito que lindo siempre estás en la ciudad de México o es en otro lugar sí como que estoy en el norte de México en el norte pero de la república sí es una cueva que está muy aislada poca vegetación afuera pero yo me siento excelente y tranquilo feliz continúo continúa que más allí siguen lanzando pero como que está por concluir el ritual el sí el ritual de purificación como te sientes tú estoy sonriendo y mi tranquilo feliz muy bien agradeciendo a ellos todo lo que han hecho por mí muy bien adelántate otro poco y dime si ya terminó la ceremonia sí ahora estoy acostado dónde estás acostado allí mismo en la cueva sí allí mismo ok pregúntale a tu ser interno qué tenías que aprender allí de esa experiencia la humildad la humildad muy bien y ahora el amor a mí mismo y hacia los demás el amor a ti mismo y hacia los demás sí ahora quiero que avances en el tiempo y te vayas al último día de esa vida como Federico sí qué ocurre yo estoy agonizando pero estoy en la misma cueva te has quedado allí en la cueva sí tienes más o menos la misma edad que tenías cuando la ceremonia sí sí no no me estoy despidiendo ¿de quién es? sí como que es el jefe de los que danzaban es una persona ya mayor también semi-desnudo y me estoy inclinando agradeciéndole como te sientes tranquilo o angustiado no estoy tranquilo agradecido con Dios por por la vida que tuve y que ha llegado el momento de ir sientes que tu muerte física allí es debido a que eres anciano o estás enfermo no simplemente anciano sí anciano ok vete al último minuto y dime si te desprendes fácilmente de ese cuerpo físico sí tranquilo ¿de qué parte del cuerpo físico sales? del abdomen ok del abdomen ahora ¿te quedas allí por mucho tiempo o vas ya hacia la luz? voy hacia la luz ok sube 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 cuando estés en la luz plena me avisas sí ya estoy ok Federico ahora que estás en la luz haz un repaso de toditita esa vida como Federico y dinos ¿qué tenías que aprender allí? la humildad humildad el respeto el respeto y el perdón y el perdón muy bien Federico ¿sientes que tienes algo por lo cual pedir perdón o perdonar o perdonarte? sí dime ¿de qué se trata? costó para que Sara me perdonara pero su madre no no le ofrecía el perdón ¿quieres ahora que estás en la luz llamar espiritualmente a la madre de Sara y pedirle perdón? sí llámala y pídele perdón quiero escucharte señora Margarita que la paz que la paz del Señor y el Espíritu de luz esté contigo y conmigo de todo corazón te ofrezco me perdones sé que no debí de haber actuado como lo hice con Sarita pero en el fondo yo la amaba estoy feliz porque ella me ha perdonado y quiero pedir quiero ofrecerte que tú también me perdones te lo pido de todo corazón muy bien ahora espera y siente lo que ella te responde es una anciana maravillosa porque me dice que si Sarita perdonó ella no tiene nada que perdonar qué linda dale las gracias Federico gracias señora Margarita muy bien gracias gracias señora Margarita que la paz y la luz del universo la acompañen siempre muy bien ahora que estás en la luz Federico yo quisiera que llamases al guía de Juan José que es tu espíritu en la actualidad que le llamara para que nos asistiera que nos diera un poco de luz dime cuando esté allí por favor si el universo lo permite si ok como se llama el guía que ha venido hoy Ram Ram es el mismo ¿no? si Ram mi bello anciano como siempre sonriendo que lindo que lindo entonces maestro gracias por venir de nuevo asistirnos yo quisiera aprovechar para preguntarle de toda esta experiencia que ha vivido Federico el mismo espíritu que Juan José yo quisiera preguntarle ¿dónde está la conexión entre los síntomas que siente ahora como mareo como bajón de azúcar esta inestabilidad que siente y eso que acaba de revivir nos podía dar más luz al respecto maestro todo no ser ¿no? no aunque en general si as primero ah ол que Ya recordé que el maestro se llamaba Roam Roam Sí, perdón Maestro Roam ¿Nos podría aclarar un poco cuál es la conexión de estos síntomas o el para qué de estos síntomas maestro qué es lo que ocurre con Juan José Él ya está viendo lo que pasa que es todavía aprensivo Le ha costado trabajo en perdonarse El cierto ha cometido muchos desaciertos pero su proceso va bien Incluso yo le he pedido que me invoque a esta ley y no lo hace Entonces repito el no entiendo por qué no no logra todavía perdonarse de todos sus desaciertos Entonces ¿Por eso ha ido a esta vida? ¿Para pedir y perdonarse? ¿Pedir perdón y perdonarse, maestro? Sí Sí, porque porque hay su soberbia su su temor y sus miedos lo tienen así pero en verdad no tiene nada Correcto absolutamente nada Correcto, maestro y yo quiero pedirle otra vez a Juan José que que me invoque ahí estoy y se olvida del se olvida del cofre que recibió y ahí está todas las todas las respuestas y y resolver todas sus necesidades me siento feliz me siento feliz porque en parte cada que lo veo dando terapias y cada que la persona le dice me siento bien no ay él él lo goza y yo también me siento muy bien Él va por buen camino, maestro si has visto que ha tenido adelantos Sí 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 este nace pero es terco ese no sé qué palabra utilizar ese ese todavía su soberbia no no le permite avanzar del todo pero él está bien él está bien está bien quisieras maestro llevarte todo ese deseo de controlarlo todo que tiene Juan José quisiera sacarle su pregunta le hago José si permite que se lo saques Juan José permite que tu maestro saque todo ese todo ese deseo de controlar ese es el mareo que te sientes como atrapado como que otros van a decidir por ti como que quieres controlarlo todo ¿no? ¿quieres entregar a tu maestro? sí maestro te lo entrego todo ok maestro con mucho amor así es cuando hayas terminado maestro de retirar todo eso Juan José todo 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 me avisas ¿dónde estaba ubicado todo ese sentimiento? Juan José en todo su cuerpo sáquese lo maestro toditito todo todo de una vez ya no lo necesita ¿verdad Juan José? que ya no lo necesitas ni los quiero más ok ya no entrégalo con amor ya no me pertenece y los entrego con mucho amor gracias maestro ok y ahora en el lugar donde estaba todo ese deseo controlarlo todo ese sentimiento de no perdón hacia ti mismo ese sentimiento de inseguridad de temor donde estaba todo eso que ha retirado el maestro que vas a colocar que vas a colocar Juan José la mejor rosa la mejor rosa roja más bella que pueda existir que lindo que lindo colócala allí en todo 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 el espacio ya está muy bien y ahora con esa rosa en tu corazón preguntémosle al maestro si hay algo más que tengas que revisar hoy para deshacer totalmente esa inseguridad ese agobio que te da esos síntomas que no necesitas y no quieres más ¿qué dice maestro Juan? necesito urgentemente perdonar a sus hijos pero perdonarlos de raíz perdonarlos de de todo corazón de todo de raíz ¿si maestro? él necesita perdonar a sus hijos ok preguntémosle a Juan José Juan José ¿tienes algo por qué pedir perdón y perdonar y perdonarte con respecto de tus hijos? si ok aprovecha ahora pon todo 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 en una bandeja y entregale todo eso a tu maestro al maestro roham ahí lo tienes ya está ok maestro tómalo para que se recicle para que se convierta en el universo en luz en amor en perdón en perdón ¿ves como se deshace todo eso? Juan José ¿sí? ¿sí? ¿ahora cómo te sientes? ¿sientes el mareo? desde hace rato no desde hace rato no lo sientes no lo siento nada más la boca reseca pero hay algo más ¿qué otra cosa más? aprovecha que ahí está tu maestro sí hay algo más que mi primera esposa se llama Cecilia Cecilia vamos a ver qué pasa con Cecilia aprovecha hay algo hay algo que no me perdono también porque aunque yo no lo pedí pero abortó el bebé que iba a nacer en este momento tuviera 35 años era un varoncito ok no lo conocí y eso también me hace sentirme mal ok ¿sientes que tienes un poquito de responsabilidad? de hecho sí sí, de hecho sí ok entonces vamos a hacer algo vamos a hacer algo en primera vamos a llamar con la ayuda de tu maestro del maestro Rohan y si la luz lo permite llama a ese bebé ahí lo tienes en la luz si la luz lo permite ahí está observa ¿lo ves? sí ok habla con el bebé y pídele perdón pregúntale cómo le hubiese gustado llamarse ¿ves? cómo le hubiese gustado llamarse a ese bebé igual que yo Juan José Juan José, bueno ahí lo tienes tómalo en tus brazos dale todo tu amor y hazle esta pregunta ¿estás vivo o estás muerto? pregúntale ¿estás vivo o estás muerto? Juan José la respuesta es lógica ¿crees que si estuviera muerto estuvieses hablando con él ahora mismo? no ajá entonces ¿qué fue lo que murió allí? ¿su cuerpecito o él? su cuerpecito nada más ok entonces dile a él si él te guarda algún rencor a ti o a su mamá pregúntale a Juan José chiquito a su mamá a su mamá ¿le guarda un rencor a su mamita? sí porque dice que lo sacaron en pedazos ayúdale entonces Juan José ayúdale a ese bebé a perdonar eso era su cuerpo explícale que era él tenía un cuerpo pero no era un cuerpo pero dice que ya tenía vida la vida es eterna a su espíritu no le pasó nada ¿ok? fue a su cuerpecito explícale a él y si no pídele a tu maestro que te explique también a ti pregúntale a tu maestro si ese bebito había escogido pasar por esa experiencia porque era parte de su aprendizaje pregúntale a ver qué te dice tu maestro ¿qué dice el maestro Rohan? que no me sienta mal porque era parte de su aprendizaje así es ahora explícale tú a tu bebé para que él sea capaz de perdonar a su mamá y a quienes hayan tenido que ver en este hecho para que él pueda continuar su camino en la luz pregúntale si él está en la luz o si está todavía en un poquito de oscuridad por la falta de perdón dice que la que iba a ser su abuela también tuvo mucho que ver ah, ¿verdad? su abuela materna ok ok que sí está no está en la luz completa pero sí le urge le urge perdonarse y perdonar entonces tú con todo tu amor sabiendo que estás acompañado de tu maestro que te ilumina convence a tu bebecito de perdonar y perdonarse explícale que tanto su abuela como su madre como tú eran nada más instrumentos para que él pudiera vivir una experiencia que escogió para crecer para experimentar y que al perdonar él podrá continuar su camino hacia la luz sí me dice que está más tranquilo porque ya se ha perdonado él ¿ya? y a su madre que tanto ama y a su abuela ay qué lindo bebecito gracias por haberte dado ese regalo perdónate y perdona y ahora bebecito que la paz y la luz del universo te acompañen siempre Juan José dale todo tu amor a tu bebé y despídete de él aunque no te haya conocido Juanito te amo y te ofrezco me perdones por no haber estado pendiente de ti te amo ok y que la luz del universo te guíe donde debes estar así es te quieres perdonar tú también no José sí ok perdónate ya se ha ido Juanito sí se fue contento feliz así es a mí que me ha dejado contento qué lindo llénate de esa alegría de esa contentura y pregúntale a tu maestro si tienes que revisar algo otra cosita para que hoy más más fuerzas más ánimos más seguridad más certeza de que todo va por buen camino Juan José y que no necesitas para nada ni la inseguridad ni ningún resentimiento ni ningún sentimiento de que no te aman ni el deseo de controlarlo todo Juan José estamos en un proceso y hay nada y hay nada más que dejar fluir y fluir con la corriente de la vida pregúntale al maestro Roam si hay algo si hay algo más ok que nos diga la abuela la abuela de Juanito ya no está en este mundo terrenal pero si fue se fue sin perdonar a Juan José odiándolo tremendamente ok dile al maestro Roam si la luz lo permite que llame como se llama la señora la mamá la abuela de Juanito como se llama doña María María ok llama a la señora María cuando esté allí me avisas si ya está perfecto señora María un gusto tenerla aquí con nosotros gracias por asistirnos aquí tenemos a Juan José quien con mucho amor tiene algo que decirle a usted doña María adelante Juan José no, no permítelo hablar está muy molesta perdón está muy molesta está muy molesta tú con mucho amor ella tiene sus razones para estar muy molesta tú háblale con el corazón y ella entenderá dice que no me perdona no me perdonará todo lo que yo le hice a su hija porque yo era su yerno predilecto y como le pagué ella soñaba con sacar a su hija vestida de blanco ese era su sueño porque era su última hija y sin embargo hice todo lo contrario y que los golpes y cachetadas que me tuve la oportunidad de darme no se arrepiente al contrario merecía más que eso creo que no se arrepentiré creo que sí me agradece de que pidió que cuando se muriera no estuviera yo ahí y parece que sí escuché no se arrepentiré no se arrepentiré ok somos espíritu, Doña María. Somos espíritus que de tiempo en tiempo tomamos un aspecto físico, un cuerpo y vivimos experiencias para crecer, para aprender, Doña María. No somos perfectos, cometemos errores, estamos en una escuela. Y yo quiero preguntarle, Doña María, si usted conoció la historia de Jesús de Nazaret. ¿Lo escuchó alguna vez? ¿Escuchó hablar de él, Doña María? Sí, pero no tiene nada que ver con lo que me hizo Juan José. Ok, permítame, Doña María. Yo le voy a recordar una historia. Recuerda que cuentan que Jesús de Nazaret, estaba un día por allí y vio que estaban siguiendo a una señora, que en este caso podemos decir que era un señor, un señor adúltero, un señor imperfecto, un señor que había pecado, que había cometido errores. ¿No? Y le iban a apedrear. Y Jesús les dijo, bueno, si está en su costumbre de apedrear al que comete errores y que ha pecado, háganlo, está muy bien. Pero yo les pido que hagan un poquito de repaso de su conciencia y díganme, el que sea perfecto, el que nunca haya cometido un error, que lance la primera piedra. Doña María, haga un alto, un minuto, revise su conciencia. ¿Usted, honestamente, lanzaría la primera piedra? No, claro que no. Ahí está, ahí está, Doña María. Usted solita se ha respondido. Pues así es, Doña María. Todos, todos los que pasamos por aquí, estamos en vías y aprendizaje. Todos, absolutamente todos, todos, todos estamos aprendiendo. ¿Cómo aprendemos, Doña María? Cometiendo errores, cometiendo desaciertos, sacando las conclusiones y enmendando. ¿No? Por eso Jesús, a la que iban a apedrear en aquel entonces, le dijo, ¿y qué pasó? ¿Dónde están? Los que te iban a apedrear, ¿dónde están? No sé, maestro, pero todos se fueron yendo uno a uno. Entonces, él que le dijo, ahora puedes tú también irte y procura no volverlo a hacer más. Ahora, aplicándolo a nuestra situación, significa que esta lección que ha tenido Juan José ha de procurar no volverla a cometer. ¿Cierto? Juan José, ¿estás dispuesto a no volver a cometer esos errores que cometiste con la hija de Doña María? Creo que sí. Muy bien. Doña María, ahora que ha escuchado a Juan José, que ahora que tiene conciencia, Doña María, de que somos espíritus con un cuerpo aprendiendo en esta escuela de esta dimensión, ¿quisiera usted ahora, de verdad, con todo su alma y su corazón, perdonar a Juan José? Es que yo no... Yo todavía estoy en el mundo terrenal. Yo ahí estoy, no me he ido. No importa, Doña María, pero usted es un espíritu con un cuerpo físico material. Y en este momento... Dicen que voy a morir, pero yo no he muerto. Ahí estoy. Ah, todavía tiene un cuerpo físico material. Doña María, tenga un cuerpo o no lo tenga ya, ¿ok? Su espíritu es divino. Y su espíritu está en conexión en este momento con el espíritu de Juan José. Si usted quiere perdonar a Juan José, lo puedo hacer en este mismo instante. ¿Desea usted sacarse todo ese resentimiento de su corazón y perdonar a Juan José? Es que él se ganó todo, mi amor. Ok. Toda mi estimación y me pagó mal. Bueno, pero ya pasó, Doña María. Ya eso está en el pasado, Doña María. Eso que usted siente ahora no le hace daño a Juan José. ¿Por qué? ¿Le está haciendo daño a usted? ¿Le impide? ¿Le impide avanzar? Sí, porque rencor, el resentimiento, lo que uno siente, Doña María, le hace daño a uno. ¿Usted ha visto que hay algún veneno que haga daño a otra persona que a la que se la toma? Es decir, si yo me tomo un veneno, Doña María, ¿a quién hace daño? ¿A mí o a otra persona, a mi vecino? Bueno, lógicamente a mí, pero es que lo que él me hizo no tiene perdón. Ya no le comenté que Jesús, usted cree que a Jesús no lo traicionaron, a Jesús no le pegaron. Si le pegaron o no le pegaron, Doña María, lo latigaron, ¿sí o no? Le pusieron una corona de espina, le sacaron sangre por todos lados, sus mejores amigos lo traicionaron, lo negaron. ¿Y qué fue lo que dijo antes de expirar? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Sí o no, Doña María? Y Jesús, el nazareno, era nuestro hermano mayor, nuestro mejor maestro. Doña María, si él lo hizo es para que nosotros imitáramos ese gesto de pedir perdón y de perdonar. Quisiera usted perdonar a Juan José y así seguir su camino por la vida, ya sin ese resentimiento, sin eso que la puede hacer daño, la puede hacer enfermarse. El rencor, el no perdón, Doña María, es como un gusano dentro de una fruta. Usted la ve bien bonita por fuera y por dentro está corroída. ¿Sí? ¿Eso quiere, Doña María? No, claro que no, pero... Entonces, ¿quisiera sacar ese gusano de su corazón? ¿Quisiera, Doña María? Juan José, el universo se encargará, Doña María. Es que perdonar no quiere decir estar de acuerdo con lo que hizo Juan José. No, no quiere decir eso. Es quitar de usted esa carga de resentimiento. Juan José ya le pedirán cuenta, él mismo se perdonará y pedirá perdón y el universo es amor. Dios es amor, la luz es amor, es perdón. ¿Quiere usted hacerse el favor de sacar de su corazón ese gusano, Doña María? Sí, claro. Ok, Doña María, mire, energéticamente yo pongo mi mano en su corazón, Doña María. Coloque todo ese resentimiento, todo eso que sintió por Juan José, esa traición, esa rabia, ese pagarle mal. Todo eso, júntelo, júntelo y lo pone en mi mano, Doña María. Yo lo lanzaré al universo para que transmute en luz, en amor, en perdón. Cuando la haya puesto en mi mano, me avisa, Doña María. Eso es, sáquelo, sáquelo todo, Doña María, sáquelo. Eso, sáquelo, Doña María. Me cuesta mucho el trabajo, pero ya está. Ya, vamos, 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 fuera, 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 al infinito, transmutado en amor, en paz, en perdón, en luz. Gracias, Doña María. Gracias, y ahora, en ese espacio que ocupaba todo eso que usted sentía, ¿qué va a colocar, Doña María? Hay que rellenarlo, porque no hay espacios vacíos en el universo. ¿Qué va a colocar allí? Algo lindo, algo hermoso. ¿Qué quisiera colocar allí, Doña María? Sí, ya perdoné a Juan José. Qué lindo. ¿Y ahora qué quiere colocar allí? Le perdón antes también. A mi nieto que no conocía la sangre de Juan José. Pida perdón. Pida perdón. Vio qué lindo, Doña María. Esa es la magia del perdón. Ve qué lindo se siente. Pídale perdón, Doña María. Y perdónese. Perdónese usted. Cuando haya terminado, rellene todos esos espacios que quedan libres en su corazón y rellénelos con algo bello, con algo lindo. Y me dice, ¿qué ha puesto allí? Unos canarios. ¿Qué ha puesto allí? Ay, qué lindos esos canarios. Libres, sin jaula. Así mismo es. Disfrute de esos canarios, Doña María. Y ahora que todo el proceso ha sido completado, Doña María, yo me despido de usted. Que la luz y la paz del universo la acompañen siempre, donde quiera que esté. En la dimensión donde se encuentre, Doña María. Le agradezco en el alma que haya venido a ayudarnos con el proceso de Juan José. Juan José, despídete de tu suegra. Y ahora, dile cuánto la amas. Me está sonriendo. Ya ve, dale un abrazo a Juan José. Me siento paz, tranquilidad. Así es. Así es. Me dice que me perdona de corazón. Así es. Yo también la perdono. Y perdónense ustedes mismos, recuerden eso. Dice que estaba en la oscuridad y ahora ve la luz. Ahí está. Perfecto. Entonces sí está en la otra dimensión. Estaba perdida. Sí. Muy bien, Doña María. Ayúdala. Ayúdala. Envuélvele en una nube blanca. Y ayúdala a continuar su camino en la luz. Donde le corresponde. Mi maestro ya lo hizo también. Mi maestro ya lo hizo también. ¿Sí? Sí. ¿El nietecito está con ella ahora? Sí. Mira si lo ve. Sí. Sí. Ok. Envuélvelo en una nubecita blanca y despídete de ellos, Juanjo. Y los amo Que el Espíritu y la luz los acompañen siempre Gracias por haberme perdonado Gracias Gracias Muy bien Y ahora Pregúntale al Maestro Rohan Si hay algo más que tratar hoy Para desvanecer totalmente Esos síntomas Que habías tenido recientemente Ay, 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 me dice que Si ya perdoné a papá Que Que mis pláticas ya no Ya no lo recuerde con resentimiento Ni con Ni conozco Que eso me sigue haciendo daño Y sí es cierto ¿Qué ocurre? Que perdonaste a papá Pero todavía le recuerdas a veces con resentimiento Me dice que cada que hago mención Hago referencia de él Y lloro Entonces que Pues algo Todavía no No ha concluido Pues esa parte Que Que hay un Hay un Resquicio de algo Allí todavía Que no dejas partir Sí, hay Porque Juan José Cada que hace referencia Dice Por ejemplo Yo vengo De familia De familia De que Los niños No lloran De machitos Porque se aguantan Como barraquitos Porque así Le decía A su padre Pero él lo dice Todavía No No como una referencia Común Sino que Lo hace Y llora Así es Con algo Que le lastima Entonces Entonces Si ya lo perdonó Ya Juan José O hace referencia De él Como simple Referencia Y no llores Porque entonces Algo hay Todavía Ahí Como Como se menciona Él te ama Él ya te perdonó ¿Qué te pasa Hijo? Juan José Quisiera hacer Una revisión En todos los rincones De tu ser Y si hay algo Allí Alguna memoria De algo que ya pasó Hace mucho Algo que quieras Entregar hoy A tu maestro Quieres revisar Todos tus rincones Todas tus memorias Y entregar eso De una vez Ya no lo necesita Juan José ¿Cierto? Y mira que justo Lo que dice el maestro Porque resentimientos Temores Con el padre Biológicamente Se resienten En la cabeza Ese embotamiento Que sientes A veces Pregúntale al maestro Si es debido Debido a eso De hecho Me dice que sí Y hay algo Que debo de externar Y debo perdonarme Y sí Ya lo tengo en mente Aquí estoy Junto con mi madre Corriendo atrás De mi padre Porque se iba a suicidar Con la pistola En la mano Y yo voy llorando Que no lo haga Me da un golpe Me dice Que no me meta Mi madre llora También Ya está a punto De suicidarse Dios mío No, no, no No, no No Ay, pero ese No lo hace Algo pasó ahí No lo hace Pero Eso me marcó Mucho No lo puedo olvidar Revívelo 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 Plenamente En la carrera Caíamos Con mi madre Porque era Estaba En un lugar Onde En un rancho En una finca Oscura Me caía Junto con mi madre Y me levantaba Ajá ¿Qué edad tenías Allí, Juan José? Ajá 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 Seis años Ajá 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 Entrega la emoción que quedó unida a ese recuerdo Ya no la necesitas Ya pasó Ya ese niño no existe, ya lo sabes ¿Lo quieres entregar? Sí, sí, sí Dime cómo lo entregas a tu maestro Lo echó una bolita y se lo entregó en sus manos Perfecto Y ahora pídele a tu maestro que pase el bálsamo El bálsamo de Laboratorios Amor Ese bálsamo que regenera Que calma Que tranquiliza Que fortalece el espíritu de Juan José El bálsamo del perdón ¿Por dónde lo está pasando el bálsamo? En todo mi pecho Ok Cuando haya terminado me avisas Ya tengo Perfecto Perfecto Ahora Yo contaré a tres Y te ubicarás de nuevo en ese recuerdo Al inicio de ese recuerdo Y me contarás lo que sucede Respira profundo Uno Al inicio de ese recuerdo Cuando tu padre está con esa alma Dos Tres Estás allí ¿Qué ocurre Juan José? Mi padre fue insultado por mi abuelo Le dice que Le dice que Su hermano Porque tiene mucho dinero Tiene una estrella en la frente Y Rodolfo Y Rodolfo Como es pobre Tiene un Está estrellado Mi padre nada más sonríe Y sale No sé que lleve la mano Pero también nosotros salimos atrás de él No para pero Nosotros le pedimos que Yo le pregunto ¿Dónde va? Si él sigue corriendo Es porque estaba corriendo Finalmente No alcanzamos Y Nos está abrazando los dos Qué lindo Juan José Ha pasado la La prueba Me dice que Me ama Así es Abraza a tu papi Dile que tú también lo amas Y recibe ese amor De tu papá Ya está Juan José Perdonado Totalmente Muy bien Y ahora con esa imagen En tu corazón Y en tu mente Volvamos a preguntarle A tu maestro Juan Si ya estás listo Para volver a la Aquí a la hora Si Si tus síntomas Ya se desvanecieron Totalmente En el presente ¿A qué? Ay, 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 todavía no Todavía no Ok No, no Hay algo que le está atormentando Y bastante, bastante, bastante A ver ¿Qué te comente él? Ajá, maestro Ah, eh, que me comente él Es Juan José Ok Juan José ¿Qué te ocurre Juan José? ¿Qué te está atormentando? Tenía en ese entonces 21 años Ajá Es de a mi primer hijo Y había nacido Ajá Muy bien Saca todo eso Juan José Saca Saca lo que sea Ay, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá 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 Ay, le pedí que abortara Ajá Ajá Eso me duele mucho ¿Ese es un segundo aborto? Sí, pero aquí en el primero yo no tuve nada que ver Pero en este sí, yo se lo estoy pidiendo ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá Ajá En esta ocasión eres tú el que pide que lo aborten Sí, sí Ajá Ok, Juan José Ajá Ajá Según tú, en ese momento era la mejor opción, ¿verdad? Ajá Analiza eso Ajá, no, no es la mejor opción Pero está evadiendo una responsabilidad Ajá Ajá Ok, estabas evadiendo una responsabilidad ¿Quisieras perdonarte por ese error? Sí, agrito Ajá 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 Sí Ajá 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 Hace el mismo proceso, Juan José Llama a ese bebé Ajá Llama a ese bebé Ajá 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 ¿Era un niño o una niña? Es un niño que ahorita tiene Ajá A treinta y tantos años Ajá Entonces, ¿no lo llevó a abortar? Ajá No, gracias a Dios, no Ajá Bendito sea Dios Ajá 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 Espiritualmente, llama a ese hijo tuyo, ¿cómo se llama? Ajá 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 ¿Paulo? Paul. Paul. Ah, ok. Paul. Ok. Llama a Paul o le dices Paul. Paulito. Paulito, ok. Llama a Paulito. Y espiritualmente lo puedes hacer. Pídele perdón a él directamente. A ver cómo lo haces. Paulito, hijo mío. Que la paz y la luz del universo esté contigo y conmigo. Te ofrezco con todo mi corazón. Con todas las fuerzas del ser de mi alma. Que me perdona. Por haberle hecho esa solicitud y que gracias a Dios tu madre nunca accedió. Porque si no, no sé qué fuera de mí. Perdóname por piedad. Te amo. Te ofrezco mi perdón. Ok. Espera a ver qué te responde Paulito. Esa novia que me dice que desde hace tiempo que me perdonó. Perdóname. Qué lindo. Que me apagó. Y que le amo. Qué lindo. ¿Quieres perdonarte a ti mismo por esa idea loca que se te ocurrió? Sí. Perdónate. Sí. Y dale un abrazo grande, grande, grande a Paulito. Estamos abrazados. Bueno, llénate de ese amor y de esa reconciliación. Tu maestro está allí y les ilumina. Llénate de ese amor, de ese perdón. Gracias. Gracias. Dale las gracias a Paulito. Te amo, hijo. Despídete de él. Gracias, Paulito, por haber venido y reconciliado, haberte reconciliado con tu papá. Que la luz y la paz de Dios te acompañen donde sea que estés. Y ahora, Juan José, pregunta a tu maestro de nuevo. Maestro Rohan, ahora sí, está listo, Juanjo, o tenemos que revisar alguna cosa más. Ya está listo. Ahora sí, yo quiero que, por favor, maestro, escanee, yo insisto, maestro, todos sus cuerpos. Y mire saber si ya estos síntomas que él tenía hasta el día de hoy han desaparecido, maestro. Esta vez, de verdad, verdad. Que él sienta que está bien, que está bien, que está estable, que no necesita controlar nada, que está bien de salud y vivir normalmente tranquilo, sin andar viendo a ver qué le duele ni qué le falta, sino que reconozca su salud mental, emocional, psíquica, espiritual. Revísalo, maestro, maestro, y dime si ya está todo listo para volver a la aquí y a la ahora. No más resequedad de la boca, no más sentirse débil, no más sentirse mareado ni embotado, nada, nada, ni una duda siquiera, maestro. Ya está listo. Muy bien, maestro Roam. Ahora, ¿qué prefieres, que lo regreses tú o que lo regrese yo, maestro? Además, Juan José, no olvides a Federico. Despídete de él y agradecele. Por favor, que la paz y la luz del universo le acompañen siempre. Federico, gracias. Gracias. Te amo. ¿Qué dice el maestro Roam? ¿Te quiere despertar él? Que mejor termines todo el proceso. Ok, perfecto, maestro. Federico, mucho amor. Ok, maestro. Muchísimas gracias, maestro, por tu asistencia. Gracias por todo tu amor. Y ahora prepárate, Juanjo, porque vamos a regresar. Quiero que te coloques en tu lugar de reposo y rehabilitación, en aquella playa preciosa que tanto te encanta. Cuando estés allí, me avises. Yo estoy ahí. Ok. Llénate de toda esa belleza de paisaje. ¿Cómo te sientes ahí, Juan José? Como el peso en el agua. Muy bien. Prepara tu maleta de retorno. ¿Qué vas a meter en ella? ¿Qué regalos te han dado hoy, Juan José? Humildad. Humildad. Perdón. Perdón. Amor. Amor. Salud. Salud. Y todo lo demás que tal vez no te venga a la memoria en este instante. Fíjate cómo esa maleta, que antes estaba muy, muy pesada, parecía que tallía piedras. Ahora que la has vaciado y que llenas, la llenas ahora con todos estos valores que paradójicamente no pesan nada. ¿Cierto? Liviano, liviano esa maleta. Y así es como de hoy en adelante vas a andar por la vida. Sintiéndote como una pluma. Totalmente liviano, sin cargas. Con mucho amor, mucha seguridad. Mucho perdón para ti mismo y para los demás. Contento, con mucha salud. Seguro. Seguro de ti mismo, de tu estado de salud. Perfecto y armonioso como Dios te creó. Y ahora, contaré del uno al cinco y a medida que vaya contando, vas a estar en posición de tu cuerpo y de tu mente. Observa cómo te reincorporas de los pies a la cabeza. Uno, retornando. Seguro de ti mismo, lleno de alegría, de amor, de perdón, de conciliación. Dos, comprensión, tolerancia. Para todos y para ti. Dos, liviano, liviano. Observa cómo tus piernas y tu cuerpo ya lo va sintiendo. Puedes mover tus piernas despacito, despacito y tus manos. Tres, más aquí y ahora. Feliz, contento y cada noche y esta noche, cuando pongas tu cabeza en tu almohada a la hora de dormir, dormirás plácida y profundamente hasta el día siguiente a la hora normal de despertar. Feliz, contento, alegre. No tienes ni que pensar en enfermedades. No las necesitas. Está bien, totalmente bien. Tu cuerpo ha restablecido su estado de salud natural. Cuatro, tranquilo, livianito, como una pluma mexicana. Feliz, contento, sonriente, con ganas de agradecer y de sonreír. No sabes por qué, como que te han contado un chiste de los más buenos que hay. Listo, que va a regresar el hombre más feliz de México. Cinco. Estás aquí. Despacito, despacito. Despacito, despacito. Várete poquito a poco hasta que puedas abrir tus ojitos. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se siente el bello durmiente? Ay, tranquilo. Feliz. Ay, déjame checar este mareo. Ay, oye, se me ha disminuido. Quiero que te sientes y veas si sientes que tienes aún mareo. Sí, claro. Quiero que sientas. A ver, despacio, despacio. Ay, oye, ya. Déjame secarme los ojos porque... Ay. ¿Sí me ves? A ver, allí. Un poquito más, ¿verdad? Un poquito más. Ahí. Ok. Ahí. A ver, cuéntame. ¿Cómo te sientes? Es increíble este... Este embotamiento que sentía, pues... No, ya no. Ya no. Ya no con la intensidad que lo tenía. Y ya no, ya no más. Ya no más, sí. Ya no más. Siente tu boca. Siéntela. Nada más de resequedad. No más. Se acabó. Se acabó. Perfecto, Juan José. Entonces, si tienes algo que agregar y si no, paro la grabación. No, pues nada más, agradecerte nuevamente. Eres una bellesísima persona. Gracias, de veras. No cabe duda que Aurelio se ha rodeado de gente extraordinaria y maravillosa. Te amo, Dina. Gracias, Juan José. Y que Dios te bendiga siempre. A ti. Para aprendizaje de todos, quisieras compartir esta experiencia y que lo podamos subir a internet. Claro que sí. Por mí no hay ningún inconveniente. Gracias. Gracias, Juan José. ¿Qué fecha es hoy de nuevo para que queden la grabación? El 12 de marzo del año 2015. Y estoy en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Todavía es 11, te comento. Perdón. Todavía es 11. ¿Dije 12? Sí. Pero todavía es, casi, casi que ya llegamos al 12 porque es un poco tarde, pero sí, todavía es 11 de marzo. Como que algo extraordinario va a suceder el 12 porque la tengo el 12 en la hora. Algo porque lo tienes ahí, tienes toda la razón. Perdón, 11 de marzo del año 2015. Muy bien, muy bien, Juanjo. Muchísimas gracias por esta experiencia. Quédate un ratito en línea. Yo detengo la grabación nada más. Un momentito.